Lleno absoluto y éxito rotundo podrían ser los calificativos que resumen las dos jornadas vividas, tanto el miércoles como el jueves, en el Cine Buñuel del Almacén. La Revolución de los Modernos, un documental producido por Lanzarón Medios que contó con la colaboración del Gobierno de Canarias y de los centros turísticos, acercó al presente la corriente creativa que impulsó a Lanzarote en los años 80. Como una generación de la democracia y Lanzarote al ser, como todas las canarias turismo, nos venía mucha información de fuera, tanto en música, en discos, en vinilo... Bajo la dirección de Andrés Martinón se fueron intercalando testimonios con imágenes de la época para dar ritmo a un documental que fue recibido con gran agrado en la sociedad lanzaroteña. Pero el Grupo Lanzarón Medios no solo este último año ha producido un trabajo de estas características y desde la gerencia se pretende continuar con esta línea de trabajo en una apuesta ambiciosa por productos de calidad. Desde hace año y medio, dos años, comenzamos una nueva línea, en este caso a la hora de producir ciertos documentales y demás. Contamos con un know-how, como es una cierta experiencia en el sector audiovisual, con un personal, un equipo técnico, un equipo humano y demás. Y apostamos por desarrollar esa línea de producciones. Como te digo, llevamos un año y medio trabajando, hemos sacado ya tres documentales a la calle. Recientemente, ayer, antes de ayer, la Revolución de los Modernos, el primer documental que realizamos con un lleno absoluto en el almacén, en lo cual estamos muy contentos. Pruebamente ya se había estrenado, digamos, en el Teatro de Tías. Y también hemos hecho otros documentales, como es el aniversario de la erupción del volcán de La Palma, las cenizas del volcán, y otro, como fue hace un millón de años, en Lanzarote, basado un poco en aquella película de los años 50, de la producción que tuvo lugar en Lanzarote con Raquel Wells. De hecho, ya están confirmados dos documentales más que verán la luz en 2023.